que son siete para ver quórum y solo seis diputados. Primero tuvimos cinco, a última hora vienen dos. Quiero decirle que lamentamos la actitud de ambos partidos porque definitivamente, si aquí ellos se han quejado de que los ministros no vengan, todos sabemos que hay una pandemia y los ministros están trabajando en el territorio y no es la excepción el ministro de Salud, pero hoy este día se había comprometido a venir y lastimosamente pues la comisión no sesiona por cuestiones de quórum. Y esperamos sesionar a las dos de la tarde que es la venida del presidente de ANDA, ¿verdad? El ministro de Agricultura estaba para la once y media y le acabamos de decir que no se haga presente a la comisión porque tampoco tenemos quórum. Entonces en ese sentido vamos a esperar pues de que los diputados reflexionen que aquí no es un capricho de que se debe manejar la asamblea legislativa a través de varios diputados, sino que aquí debemos de trabajar por el pueblo y que si queremos conocer la verdad del trabajo que hacen cada ministro pues aquí la oportunidad y sobre todo porque es un presupuesto el más grande de los ministerios, el segundo más grande de todos los ministerios después de educación y salud, entonces era necesario escuchar al ministro para que diera sus versiones, pero igual esperamos pues que en la próxima sesión pues de verdad los diputados tengan la voluntad de venir a trabajar porque necesitamos que cuando se discuta ya directamente el presupuesto pues se vean las partidas presupuestarias, valga sea la redundancia, de cada ministerio. ¿Por qué viste que fue un dono? ¿Por qué intención habría sido de la familia? Porque en otras ocasiones están exactamente a la hora o 15 minutos y ahora ya más de media hora y ninguno de los dos partidos se hizo presente. ¡Gracias!